Son créditos en UBA, lo cual en palabras sencillas significa que la cuota está indexada en función de la inflación. Para quienes no manejan estos números lo que significa es que sobre un crédito que vamos a pedir vamos a tener la posibilidad de financiarlo en periodos que van desde los 15 hasta los 30 años máximos con una cuota que se va a ir incrementando mes a mes, tomando como referencia el valor de la inflación. En un país inflacionario proyectar cuotas ancladas a la inflación suele ser un elemento que a muchas personas le genera la necesidad de analizarlo en más de una oportunidad. No es tal vez el mejor crédito disponible, pero es el crédito que hay. Nuestra historia inflacionaria ha logrado que no tengamos hoy en día la posibilidad de acceder a un crédito para financiar una vivienda y es muy difícil acceder a una vivienda si uno no consigue un crédito hipotecario. Esto no solo aquí en Argentina, sino en general en el mundo. La alternativa al crédito puede ser positiva, pero cada uno tiene que analizar internamente en función de su actividad laboral, su proyección laboral y los ingresos que tiene, si ese crédito conviene o no. Estamos pensando en una casa que hoy cueste alrededor de 60.000 dólares. Estarías hablando de una casa que en pesos costaría cerca de 75 millones de pesos. Si estamos en un banco que me financie el 80% de la vivienda, yo voy a necesitar tener, en este ejemplo que estoy poniendo, 15 millones de pesos para tomar un crédito de 60 millones, tomando una tasa de referencia de 5 puntos y medio en ese orden, estaremos hablando que 60 millones de pesos nos van a dar una cuota inicial de 415.000 pesos o una cosa así, que es el equivalente a 415 uvas y esta es la parte importante. Nuestra cuota inicial son 415 uvas, que es una unidad que cuesta a valores de hoy, son 1.000 pesos, hace una semana era menos, la semana que viene va a ser más, porque estas uvas son las que aumentan con la inflación, lo que no tenemos certeza es cuál es el valor de esa uva, hoy son 415.000 pesos, de aquí en adelante sobrecreciendo, con lo cual, ese sería un número de referencia para tomar de contexto, yo lo que tengo que ver es si mi situación financiera me lo permite, hay una relación de cuota e ingreso que está entre el 25 y el 30%, en un cálculo sencillo, si tengo una cuota de 400.000 pesos hoy, para poder acceder a eso tengo que demostrar ingresos por 1.600.000 por lo menos, para que la relación me dé el 25%, porque estoy pensando, tengo un determinado alquiler, ese alquiler lo cambio por una cuota de uva, el alquiler es un poco más flexible que un crédito a 20 años, está claro, digamos, no iría nunca al límite máximo de lo que puedo sacar, o sea, si yo tengo 1.600.000 pesos, no entraría en ese 25 como techo, trataría de quedarme con algún margen o algún resto, o eventualmente algo de ahorro adicional en algún lado que me permita salir a cubrir, en la situación que es justamente el riesgo de este crédito, cuando la tasa de inflación corre muy por arriba de lo que fue el avance salarial.